¿Qué pasa Másers? Aquí estamos con Máser y hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal. Estamos con la noche 2 en Fine Age of Waves Sister Location. Este sería el primer último vídeo antes de posibilizarlo. Quizás solo te voy a descansar que llevo ya muchos vídeos seguidos y estamos en vacaciones y necesito hacer más cosas. ¡Ay, qué mauve! Bueno, quiero probar ya la noche 2. Esta noche ya pinta y quede. Chicos, el mensaje siempre es importante. Yo lo hago de chafar. Perdónen. Vale, esta es la vuelta. Voy a dar la vuelta. Esto me molesta esto. Ok. Ok. Vale, vamos a ver qué puedo poner. Pero aquí me tengo que inventar 3 enemigos. O sea, que esta noche va a estar larga y difícil. A ver, señor Mike. Engstitín. Engstitín. Ok. Lo ven. Molesto. ¿No hemos llegado? Ah. Hemos llegado, ¿no? Ahora sí, ¿no? Uy, esos ruidos no prometen, ¿eh? Enar, por favor, no me lo líes. Noche 2. Noche 2. Noche 2. Noche 2. Noche 2. Vamos chicos, ahora si vamos para adelante Voy a sumir el brillo Vale, vamos rápido Cuidado, con cuidado Vale, hemos llegado a la sala principal No me cambio, yo tengo una historia Tengo una historia, pero es vigilante Vale, me dice que... Vaya, ya me están liando No, 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 no Otra vez, no, eh Sí, tengo otras cosas que hacer Vamos a verla Sí, será divertido Toma ¿Qué? 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 Ok ¿Qué? Eso es desnivel No sé lo que ha pasado Vamos chicos, vamos a ver a Foxy Vale, Foxy no la va a ligar de nuevo No, 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 a Foxy se le vuelve a parar Vale Great 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 Vale, ha venido el primer enemigo Cuidado, es el video Vale, miramos aquí Vamos a ver rápido Epa Mira Que Enar nos puede vigilar Enar sin máscara Enar sin máscara Enar sin máscara puede estar aquí cerca, vale Das es lo que me va a tocar hacer ahora Vale Vale No está chicos No Oh Circus Baby, we aren't here to play hide and seek Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock Epa, algo ha fallado Let's try another controlled shock No, no funciona There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby Vale Please stand by while I reboot the system I will be offline momentarily during this process Various other systems may be offline as well Such as security doors, vet locks, and oxygen Commencing system restart Chicos, no tengo que esconder Tengo que esconder Ah, me va a hablar Baby Me va a hablar Baby ahora Motion trigger Injury wave vent No, se están viendo todos los lugares Fun time auditorium Maintenance vent open No, Valora y Foxy puede estar libres Velora Gallery Maintenance vent open No, eso no mola Ah, quiere saber lo de Baby Motion trigger Technician control No, o sea, Baby está por aquí ahora Chicos I don't recognize you I don't recognize you I don't know I know I don't recognize you I remember this scenario However Yeah a bitch You see It's a strange thing to want to do To come here Yeah I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights at a place like this I don't know, I don't know, I don't know, I'm kidding I don't know, maybe curiosity Yes, no, maybe ignorance Y nadie, no. Hay eso. Hay eso. Hay eso. Olvidadme que la quiere dar. No, no. No, no. Vale, no. Claro, claro. No debo dar... Evitar el contacto de ojo. Pero claro. ¿Y cómo voy para allá? ¿Hay alguna tecla? Vale, ya estoy, ya estoy, chicos. Ya estoy aquí dentro. ¿Cómo se hace? Vale, chicos, no nos movamos. Evitamos que nos mire. Vale, está por aquí. Ya está por aquí. Ya está por aquí. Evitar contacto. Ya está por aquí. No, no estoy aquí. No estoy aquí. No estoy aquí. No estoy aquí. abriendo. No. No. Bien. No va a sentar video. No va a sentar. No va a sentar. Uff. Ríndete. Ríndete. Eso, híros. Iros. Iros. Futs. Futs. No. No. Vas a meterte. No te vas a meter. No te vas a meter. No te vas a meter. No. No. Cierrate. Maldita sea. Iros. Iros. Baby, por favor, que esto acabe esta agonía. Por favor. Bien. Exacto. Chicos, Han Juni no se entera de nada. As fast as you can to reach the breaker room. As fast as no. As fast as no. Es que es rápido. Es eso. Si escuchamos música nos paramos, eh. Es como un... Está ciega, básicamente. Vamos a quedernos sin que nos oiguen. Vale. Han Juni es ignorante. Baby sabe mucho Nos está ayudando entre comillas Juego nos va a traicionar así que tengamos cuidado Tengamos cuidado chicos Tengamos cuidado La verdad me va a contar su vida Yo ya estoy amados Esta parte empecé Bro empecé me costó muchísimo Empecé me costó mucho Bien Jaime Abuela se revuelves Abuela se revuelves Vale pues tenemos que volver Go back Chicos ahora cuidado Es que no me fío Vale chicos Chicos Vale ya hemos vuelto Con cuidadito Vale You will now be required To crawl through the Ballora gallery Using the vent to your left To reach the breaker room It is recommended That you stay low to the ground And reach the other side As fast as possible As to not disturb Ballora I will deactivate myself momentarily As to not create An auditory disturbance Deactivating Bye Me subo volumen Esos ruidos no me gustan Parados Me has asustado Han Juni de mierda No sé que vaya rápido Pero no puede ir rápido Valora Tempidad Estoy delante Estoy delante Estoy delante Vale Estamos llegando A la zona de Defending Freddy Y bombón Cuidado Aquí hay que escuchar bien la música Estamos al lado Un poco más Un poco más Un poco más Bien Tío No me he llegado Bien Hemos llegado Ahora se viene una parte muy difícil Tenemos que Más en trigger Breaker room Tenemos que You may now interface With the breaker control box Using the interface May disrupt nearby electronics If you feel you are in danger Feel free to disconnect The interface temporarily Until it is safe to reconnect Calm down and go back to sleep No one is here Go back to your stage Everything is okay Everything is okay Let's go back to sleep Oh calm down I think it was just too long Te sofre video No otra vez Ya está Espera No no one is here No you're going No 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 Maldita sea Tío Maldita sea Maldita sea Oh Minijuego ¡Gracias! ¿Tomando un cake? Chicos acabo de matar a Bibi Game Aware ¡Qué cierto está ahí! Ah, que me dejan dirigirme Vale, que me dejan dirigirme ¿Qué sí, tío? Vale, en vez de ir de random Vamos a ir de una nueva, pero en orden De primero, al último, pero en orden Vamos a ver No está, no está Tengo que ir para allá, supongo yo Vamos a hacerlo rápido Tampoco vamos a hacerlo de manera random, es decir Tocar es por tocar Esta parte me frustra demasiado, bro ? ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. De una manera u otra, como sea posible, como ayer hice un directo con Aluna, hasta que me pasé la maldita primera noche, que fue para mí casi imposible, pero lo conseguí. Pues haré un directito intentando pasarme esta noche, y bueno, pues espero que os haya gustado el video, espero que hayáis disfrutado con mis fails, porque mis fails son bastante épicos, aunque es que no sé cómo Phantom Freddy se puede resistir tanto, pero bueno, nos vemos chavales, chao.